Hola, ¿cómo están todos? Bueno, mi nombre es Roxana, soy de Argentina, paso a dejarles unas sugerencias del Feng Shui para que tengamos una casa con mejor energía, con menos obstáculos, con una vibra positiva. Como punto número uno, el Feng Shui te dice que la entrada esté libre de obstáculos. Cuida que la entrada esté libre de cosas para que entre la energía y sus buenas vibraciones. Es muy importante que la entrada de tu casa esté libre absolutamente y abra las buenas oportunidades que te ofrece la vida. En ella, los chinos dicen que tenemos el ave Fénix. Como punto número dos, cuidar la energía de las visitas. La energía entra en tu casa, contigo y con cualquier persona que pase el umbral de la puerta. La energía entra sola o acompañada. Sé cuidadoso para que no te sorprendan otras energías discordantes. Punto número tres, crea el espacio sagrado. Crea un espacio en tu hogar, por ejemplo, podés encender una vela, colocar incienso para que entres allí cada vez que necesites limpiarte de energías discordantes. Punto número cuatro, objetos deteriorados hacen que se escape la energía. Tira cualquier cosa que se haya roto por valioso que te parezca. Está bloqueando el flujo energético en tu casa y en tu vida. Repara las canillas que gotean, cambia los focos que no funcionan y échale aceite a las puertas que rechinan. Punto número cinco, deja espacio libre. No montones cosas. Cuando te sientas agobiado, limpia el lugar de trabajo, tu oficina, tu biblioteca. Tira todo lo que no necesites. Estarás haciendo un lugar en tu vida para cosas nuevas. Evita guardar trastos en tu vivienda. Ordena, limpia, tira. Cuando las cosas se estén acumulando, facilita el fluir de la energía. Como punto número seis, las cosas son según el cristal que se mire. Sé un observador de tu energía y conoce cómo ella interactúa contigo y el entorno. Evita enojarte. Sé que es difícil, pero las cosas que califican como malas suceden cada día y no solo te suceden a vos. No lo tomes como algo personal. Tip número siete, limpieza energética. Muchas veces sentimos cansancio, ganas de no hacer nada. ¿Por qué? Porque la energía está densa y frena nuestros proyectos. Cuando esto suceda, realiza esta limpieza. Agua con sal en los rincones de la casa. Incienso o esencias, por ejemplo, en un difusor para armonizar el espacio. Visualizar cómo llega la energía en forma de luz violeta. Ya sabemos, transmutación blanca y dorada a cada una de las habitaciones de tu casa. Cuarzos, purificadores que absorban la energía densa. Todo esto te ayudará a crear un espacio de armonía y bienestar. Punto ocho, la energía en las imágenes. Las imágenes que nos rodean lo son todo. Cuadros, láminas, fotos. Son potentes estímulos para nuestro inconsciente. Tiene mucha importancia lo que significa cada imagen para vos. Rodéate de imágenes cargadas de energía que te aporten lo que vos querés para vos mismo. Evita aquellas cargadas de energías discordantes que solo te agobian y perturban tu descanso. Punto nueve, estados de ánimo que influyen en la energía. Cuando llegues a tu casa después de una larga jornada de trabajo y a pesar del cansancio, trata de sentirte feliz porque has logrado con éxito el objetivo previsto. Cuando estés bajo de ánimo, sacudí tu cuerpo pero con ganas y no permitas que las bajas vibraciones de la energía se instalen y pasen la noche con vos. Punto diez, energías de la vivienda y de sus habitantes. Aprende a armonizar tu casa con las energías de la luna y los astros. Es súper importante. Conoce si las energías de tu vivienda son compatibles con las tuyas y busca cómo armonizar tu hogar. Punto once, el Feng Shui del entorno en tu vivienda. El Feng Shui sugiere que la energía fluya por los cuatro puntos cardinales. Que tu pared de atrás esté siempre protegida. Representa el apoyo en la vida. Que la fachada esté despejada. Representa las buenas oportunidades. El lado derecho que tenga poco movimiento. Representa la protección en la vida. El izquierdo representa la abundancia y la prosperidad. El centro es el equilibrio, la quietud. Evita cualquier objeto con movimiento. Y como último punto, ventila tu casa para que circule el aire y con él la energía. Evita que la energía quede atrapada en tu vivienda o tu negocio ya que produce cansancio y dolores de cabeza. Abrir las ventanas y sacudir las esquinas de cada habitación para evitar que la energía chi se acumule en los rincones. Cómo se hace el sacudir. Podés usar el plumerito angélico que te enseño a hacer en este canal. Si sos reikista, podés aplicar el chokurei. Tirar unas gotitas de agua bendita, de agua con sal. Vos elegís para finalizar mucho ojito con lo que guardás. En caso de almacenar objetos debajo de la cama, oí bien esto, deben estar bien limpios y ordenados y guardar una relación con esta. O sea que podés guardar sábanas, edredones, colchas. No es recomendable guardar zapatos, maletas, aparatos eléctricos. Ya que además de poder distorsionar el campo magnético, no son objetos que guarden relación con el tipo de energía propio de un dormitorio. Que es energía gym. Y ahora que estoy pensando, ¿saben que tengo yo debajo de mi cama? Zapatos. Ya, ya, ya voy a sacarlos. Empiecen ustedes también. Namasté.